Cinco de la tarde con cincuenta y tres minutos, regresamos, ya tenemos en la línea al maestro Ramsés Pech Razo, especialista y consultor de temas de petróleo a nivel internacional. La preocupación es el recorte de empleos en esto que se dice la empresa Pemex, que volvemos a repetir, ya no existe, pero sí en estas empresas que se crearon productivas del Estado. Leíamos hoy con atención de que de aquí a fin de año se pretende recortar cincuenta y un mil puestos de empleo en petróleos mexicanos o en Pemex y doce mil quinientos puestos de empleo en los hospitales de Pemex. Esta situación preocupa porque todas estas personas se van a quedar sin trabajo, para cómo están las condiciones del país, a dónde van a ir, cómo van a ser aprovechadas. Todo el expertise que tienen en el tema del petróleo, ¿a dónde se va a ir? Doctor Maestro Ramsés Pech Razo, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, aquí preocupados, viendo estos reportes de probables despidos, cancelación de fuentes de empleo en las empresas productivas del Estado, ¿a dónde nos llevan? ¿Dónde realmente está en Pemex y esto beneficia, perjudica al país, a la sociedad? Bueno, mira, Pedro, lo que va a pasar es lo siguiente. El presupuesto que tiene contemplado para el próximo año ya sabemos que se va a reducir cien mil millones de pesos. Ese es el número uno. Número dos, no tiene flujo de efectivo para hacer nuevas inversiones, por lo tanto no puede hacer inversiones, como tú bien comentas, en los hospitales o darle la continuidad que necesitan en los hospitales. Acuérdate que los hospitales continuamente necesitan comprar materiales, infraestructura, nuevas cosas que le puedan dar de materiales. Entonces, con la reducción del presupuesto, y eso está dentro del contrato colectivo que se pactó, es la reducción de la parte de los hospitales de Pemex y pasen a ser la parte del Issste y otra parte pueden tener ciertos derechos en el Issste. El problema no va a radicar en eso, mi estimado, va a radicar en que Pemex, más del 60 o el 70% de las asignaciones que tiene, va a tener que buscar aliados porque el presupuesto cada día se va a reducir, aunado a que el tipo de cambio ya está por arriba de los 19 pesos. Ahora, si agarrara ese presupuesto que le asignan a Pemex, con el tipo de cambio que se puso de 18.2 contra un cambio de 19, ya se ha perdido por default, por tipo de cambio, ya lleva perdido más de mil millones de pesos, de dólares, perdón, por la pago, solo por el tipo de cambio. O sea que la situación de Pemex agrava con la variación del tipo de cambio, contrario a lo que nos habría dicho la Secretaría de Hacienda, que no afecta a la economía mexicana. Esto, como tú lo puntualizas, ¿a dónde nos va a llevar? ¿Las empresas productivas del Estado van a terminar desapareciendo por completo y se va a tener que ceder a las empresas transnacionales para que vengan a operar en México? Lo que vamos a tener es una tendencia en la desincorporación de ciertas áreas de negocio, como es lo del transporte, la parte de los ductos de gas, que acuérdate que ya no lo va a hacer Pemex, sino lo va a hacer Pemex, Pemex solo va a vender la molécula, la parte de la refinería, porque ya estamos importando casi el 67%, pero donde sí va a ser fuerte Pemex es en la parte de exploración y extracción. Acuérdate con el anuncio que se dio en el trión, se va a hacer un farm out, que es lo de las alianzas, en donde un privado va a tener que hacer, junto con Pemex, la extracción y la explotación de yacimiento. Pero estos campos, mamás, vamos a tener los resultados dentro de un periodo de 7 a 9 años. Pero en el momento actual, al corto plazo, en el día de hoy, de aquí a 5 o 7 años, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Hacia dónde vamos? Hacia la parte de exploración y extracción, para el mantenimiento de la producción, cuando menos entre 1.7 y 1.9 millones de barriles diarios en los próximos 8 años. Porque Pemex, al reducirle el presupuesto, no puede ir incrementando la producción en base a que no tiene flujo de efectivo para hacer la inversión en otras áreas. Y necesita socios, como son lo que llamamos los farm out. Dentro del próximo año, deberemos de ver una gran cantidad de farm out para ayudar a Pemex a capitalizarse, para poder extraer los hidrocarburos que se tengan en estas áreas que asignaron a Pemex. De manera definitiva, entonces, vamos a ver una recesión o una contracción en los negocios del petróleo en la República Mexicana para cómo van las cosas, ¿no? Sí, vamos a ver una contracción de lo que estábamos acostumbrados que Pemex era el que dictaminaba la política energética de la industria de los carburos. Y lo que vamos a ver ahora, la tendencia va a ser en función del mercado y de las necesidades que tenga el mercado. Es decir, cuánto combustible se necesita que no se produzca en nuestro país y cuánto es lo que se requiere importar para cumplir con las garantías del movimiento de nuestro país. Leía el día de hoy en unos reportes de energía y petróleo a nivel internacional que México ya representa como país el segundo consumidor más grande del mundo después de Estados Unidos en materia de gasolinas. Este negocio de las gasolinas que sin lugar a dudas son tan necesarios para el país ¿no representaría inversión como para que el sector energético mexicano implementara petroquímica o implementara plantas que pudieran procesar el crudo y convertirlo en gasolinas en México? Sí, y eso tendría que ser por parte de casi un 70% de la iniciativa privada porque estamos importando el 67%. Lo que se tiene que buscar es una relación de uno a uno lo que uno que se produce con uno que se importa mientras no haya la inversión requerida en corto plazo. Las refinerías de nuestro país datan de 1914 y acuérdate que hace dos años le asignaron 23 mil millones de dólares para terminar la configuración y con la reducción de presupuesto vemos que no se pudieron hacer las reconfiguraciones y el presupuesto que se le da a nuestras refinerías es para el mantenimiento no el preventivo sino los correctivos que se tienen que realizar hoy en día ya. O sea, refinerías que tienen más de 100 años de haber sido implementadas no tuvieron la capacidad en los distintos gobiernos de reconfigurarlas como para que fueran realmente productivas en este momento es lo que nos ha llegado a la situación grave que se está viviendo. Ramsés Pech Razo tu pronóstico para los próximos cinco años en el caso de México ¿veremos bajar realmente el precio de las gasolinas los consumidores o nos debemos preparar para tener gasolinas caras? Yo creo que tenemos que prepararnos en base al sentido de las zonas donde estamos viviendo. Es importante ver que en la zona fronteriza vamos a tener un combustible barato en lo que es la sur la península de Yucatán y en la zona sur vamos a tener un combustible un poquito más alto entre un 20 y un 15% referente a lo de la frontera y el precio general del mercado en base a que no hay almacenamiento y el transporte es muy complicado que llegue a esta zona. Lo que vamos a tener también hay que tener cuidado porque en dado caso que el 6 de noviembre ganara la persona que vino hace 15 días a nuestro país eso ocasionaría que pudiera implementar un nuevo impuesto dentro del tratado de libre comercio a los exportadores de gasolina y eso nos incrementaría el precio de nuestra gasolina. Esperemos que esperemos que las condiciones que se hagan de las votaciones en Estados Unidos favorezca a un libre mercado de posibles precios que nos puedan reducir nosotros el precio. Bueno, pues no nos queda más que prender veladoras y rezar fervorosamente para que las cosas cambien. Ramsés Pech Razo te agradezco muchísimo la información que nos has dado y tus comentarios. Gracias, que tengan bonita tarde. Es el maestro Ramsés Pech Razo especialista y consultor en temas de petróleo a nivel internacional. El panorama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!